Hola, soy Floribet y te mostraré hacer el sombrero del sombrerero. Necesitaremos cartón, el cual vamos a dibujar un círculo, como les estoy mostrando en el video. Te invito a suscribirte y a la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. De esta forma es como debe de quedar el círculo, es el tamaño del sombrero que usted va a hacer. Luego lo recortamos con una tura de esta forma. Más tarde recortamos el círculo del centro. Luego en otro cartón voy a medir 10 centímetros. Y hacia arriba hay 23 centímetros. Vamos a ir marcando al ancho de la regla. Con la ayuda del círculo vamos a ir cortándolo para que quede de esta forma. Con mucho cuidado doblamos un poquito para que nos quede más manejable las tiras. Ahora sí, vamos a tomar el círculo y lo vamos a cortar con el círculo, con mucho cuidado. De esta forma ahora marcaremos una playa círculo. Me puedes encontrar en mis páginas sociales Facebook e Instagram como Creaciones Android. Y luego cortarlas también con la ayuda del círculo. Para luego cortarlas también con la ayuda del círculo. De esta forma tenemos que irlo montando y pegando. Con la ayuda de la pistola de silicón vamos a ir pegando despacio. ¡Suscríbete al canal! Luego corté otro círculo de un tamaño y empecé a pegarlo con la mano de la pistola. De esta forma tiene que quedar pegado con el círculo. Me encantaría que diga dedito a dios que compartan ese video. Ahora voy a utilizar el dedo que hacemos casero para pegar el papel con la carta pesta. Ahora vamos a colgar todo el sombrero de esta forma, siempre cortando el papel con las manos. La receta de este pegamento se la dejo al final del video para que puedan ver como se compara. De esta forma lo hice todo, luego lo pinté y lo decoré y les muestro como quedó. De esta forma quedó, espero que les guste, nos vemos en el próximo video, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!